Pongámonos en serio que tenemos un invitado de alta categoría. De lujo, May. Fíjense que él es doctor en ciencias sociales y derecho a investigador, y esto es lo más entretenido, aparte de esa profesión que tiene, es investigador de fenómenos paranormales. Es experto, el hombre sabe, por eso está aquí y no está allá, está aquí. Quiero pedir un aplauso para Ignacio Esquivel, un aplauso. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué guapo, qué guapo Ignacio. Venga para acá Ignacio. Tranquila, tranquila. Venga para acá. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ignacio, nos vamos a poner serio en un segundo, solo te pido, antes de ponerlo serio que tengas cuidado con este partito. ¿Por qué? Sí, son... Yo soy una mujer casada y castrada. Yo no. Yo no, dice la otra. Oye Ignacio, bueno, eres investigador de fenómenos paranormales. Es cierto. Sí señor. ¿Qué te trae de Chile? Cuéntanos por qué primero está acá en Chile. Bueno, primero que nada, tengo una amistad de muchos años con Alberto Castillo, actor de los Venegas, Gonzalito, conocido aquí. Y bueno, estuvimos conversando con Alberto y a él le interesó mucho también la temática. Y bueno, como no hay... Yo tengo un programa en Uruguay que ya tiene tres temporadas. Dos temporadas en un canal abierto, grande, como Monte Carlo Televisión. Ajá. Y bueno, la idea es venir a Chile a... ¿Eso programa de qué es, perdona? Es de investigación de fenómenos paranormales. Y van a lugares y revisan casos. Exacto, con equipos especiales, importados, diseñados especialmente para ese tipo de investigación. Bueno, vamos a lugares y tratamos de documentar lo que la gente relata. Ignacio, entiendo que nos trajiste material. Es verdad. Tengo imágenes, tengo un primer video que trajo Ignacio y que tiene que ver con esto. Explícame, por favor, qué es lo que vemos. Ahí estamos viendo... Algo que sucedió al final de una investigación en una estancia abandonada, donde prácticamente nadie puede estar más de dos o tres horas. Nosotros estuvimos cinco. Escuchemos un poquito la hogar, ¿no? Sí. Y en ese momento sentí un fuerte ardor en mi pierna derecha. En el momento que voy a levantar mi pantalón para ver por qué me arde la pierna, la grabadora digital captura estas dos voces totalmente inexplicables. Como pueden ver, en esta toma se pueden apreciar claramente tres arañazos. Vamos a hacer un cambio en los colores para que lo vean con mayor nitidez. Como pueden ver, tienen un recorrido uniforme y no parecen haber sido hechos por un arbusto o algún objeto de este lugar. No, mirá, mirá, mirá. Sacá la luz de la linterna directa. No, vení, dámela. Mirá, mirá así. ¿Lo ves? Tengo tres arañones. ¿Lo ves? Sacá el infrarrojo. Mirá, mirálos, mirálos. Ahí, ahí lo veo. Clarito, se ven clarito. Ay, no. No me puedo sacar bien. Fíjate que viendo esta imagen me recuerda que en algún momento, yo no recuerdo si estaba medio o no, fuimos también a una cárcel que estaba en desuso y íbamos con nuestro editor de aquel entonces, una persona hoy por hoy muy conocida, uno de los dueños de Walkie Talkie y fíjate que pasaron un montón de cosas y una de ellas que más nos llamó la atención es que él, estando con la cámara, las dos manos ocupadas, pega un grito, la cámara se le va hacia abajo y dice, por favor, espérate, salgamos. Se baja la polera y tenía lo mismo que él, arañazos, como con tres largas uñas que le hubieran pasado desde acá adelante hasta atrás. Como esto. De hecho, fue la señal que nos indicó para que nos fuéramos. Acto seguido y como última cosa que ocurrió cuando íbamos acercándonos al estacionamiento, como les digo, es una cárcel de su papá, estaba el camión del móvil, estaba mi auto, el auto de él, nos vamos acercando y empiezan a solar la alarma. Nosotros viéndolo con nada alrededor, empiezan a solar toda la alarma, que fue claramente el subrayado absoluto de que ya teníamos que irnos de ahí. Ignacio, ¿esto fue qué contexto que investigaban ahí? Esto, como te contaba, es una estancia abandonada, que está abandonada justamente porque nadie puede estar más de dos o tres horas y es lo que realmente nosotros, yo hace años que investigo y siempre digo que la energía realmente negativa, oscura, no se manifiesta diciéndote Satán, sino que es de a poco te va, vas perdiendo la noción de dónde estás, el tiempo, te va confundiendo, vas teniendo sentimientos que sabés que no te pertenecen y termina, como bien decía Salfate, con manifestación física, que es el límite que un investigador puede llegar. Y te fuiste después de eso, perdona, pero quiero saber, te fuiste después que recibiste esto porque ya pasa de lo que tú percibes a algo real, a una agresión más física. La curiosidad termina ahí. ¿Esta investigación que así, el fin es solucionar esto? O sea, que ahí entra esa estancia, ¿cuál es el momento de documentar? Exacto. Nuestra finalidad es documentar lo que las personas relatan que sucede. ¿Para qué? Para mostrarlo. Porque creemos en el paradigma de que un hecho puede ser explicado de diversas maneras, de diversas formas, de diversas visiones, pero no en su totalidad. Pero por lo menos si yo escucho a un físico, escucho a un médico, escucho a un esotérico, escucho a un tarotista, por lo menos vamos tomando conocimiento de cada uno y vamos creciendo en el conocimiento. Ignacio, tengo otra imagen, otro video que vamos a ver y comentamos a la vuelta. Sin saber por qué, entendí que no era conmigo que algo o alguien se iba a comunicar. Así que enviamos a Sinara al final de este puente y observen lo que sucedió. Sentimos nítidamente con Martín un hola, por lo que rápidamente nos acercamos hacia donde estaba Sinara. ¿Hola? Sí, es la voz de un hombre. Sí. No. Yo no habíamos tenido respuesta, yo vine solo hasta acá y no me dijo absolutamente nada, no hubo ninguna voz y vos lo agarraste y viniste sola y sentimos respuestas, o sea, voces que son nítidas, no son interferencias. Sí, a mí me pareció escuchar un hola, pero no quería asegurar nada. Sí, estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nosotros. Quizás no lo escucharon en el tiempo real, pero en este momento capturamos una de las mejores psicofonías clase A en la historia de rastros. Si escuchan con atención, detrás de mi voz se siente la voz de un hombre, que evidentemente no es la de Martín, diciendo sí, le dije hola. Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. Estábamos a una distancia muy grande, ¿no? Nada. ¿Estamos o no hay? Nada. ¿Estamos o no hay? Nada. ¿Estamos o no hay? Esta psicofonía incluso me llamaron de radios de España y de otras partes del mundo. Una de las mejores que se han escuchado. Es nítida, nítida. Nosotros hemos capturado cosas con ese nivel. Por ejemplo, la más clara que alguna vez logramos captar es cuando decimos retirarnos de un lugar, otro grupo, otra gente, y decimos no digamos nada, vamos, no, y dicen mira, ahí se van. Con ese nivel de claridad, tal como lo acabamos de escuchar con Regis Rodríguez. Es bastante impresionante. Inacio, me gustaría preguntarte, a esta altura, ¿a qué conclusiones has llegado? Esto que capta uno, pueden ser muchos fenómenos distintos, entiéndase, personas desencarnadas, demonios, criaturas del bajo astral, energías que se concentran solo por la presencia de los espectadores. ¿Qué cosa puede ser todo esto? Bueno, nosotros a nivel de investigación, lo que hacemos por la metodología que utilizamos es no partir de afirmaciones, sino de hipótesis. Sabemos que la teoría desplaza a la hipótesis. Es decir, la hipótesis es una presunción que se pone a prueba. Entonces, hablando de hipótesis, todas las que mencionaste, por supuesto que las manejamos. Conclusiones certeras a nivel científico, yo no puedo decir, sé que son, sé que es esto. Lo que sí creo, tal cual lo decías tú, que es multicausal. Creo que a veces nos encontramos con la denominada energía residual. Exacto. Es decir, sonidos que estuvieron en un momento y dadas ciertas circunstancias se vuelven a escuchar. Sí, claro. Y muchas veces son respuestas inteligentes, como en este caso, que no podemos atribuir a un sonido residual. Ignacio, tengo más imágenes, hay más videos, vemos. Es increíble esto, maestro, te pasó. Estás con nosotros acá, ¿verdad? Queremos saber quién sos, qué sos. La gente habla de misas cuando no hay nadie y escuchan gente, rezos, oraciones. ¿Quién las hace? ¿Alguno de ustedes está acá? ¿Quién? Esta voz tan fuerte y clara parece de alguien que estuviese en la capilla con nosotros. Pero sin embargo, como ustedes ven, solamente estamos Martín y yo. ¿Alguno de ustedes está acá? ¿Quién? ¿Alguno de ustedes está acá? ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? 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 Ignacio, para que la gente entienda, esto ustedes lo escuchan directamente ahí, lo graban, revisan la grabación después, lo... Exacto. ¿Cómo funciona para que la gente entienda? Voy a explicar un poquito cómo funciona. Primero lo ven en esa verde o gris porque son cámaras de visión nocturna. Sí, claro. Estamos absolutamente en la oscuridad. Y yo estoy con unos auriculares y tengo un micrófono especial en mi grabadora digital que me permite a veces escucharlas en tiempo real, las parafonías o psicofonías. La mayoría las escuchamos cuando estamos haciendo la postproducción. Claro. Se graba y se revisa después. Exacto. Porque la mayoría están fuera del rango audible del ser humano. Claro. De alguna manera, lo que hace uno, tú arrojas como una base... Ruido blanco se llama. Un ruido blanco que hay distintas características y bandas que capta mejor porque igual viene con un ruido en sí mismo que puede molestar al escuchar esto. Y ahí se cuelan y eso se utilizan como soporte para expresarse sonoramente. Tenemos otro video, tenemos más imágenes. Miren. Vamos a cerrar esta puerta que está abierta. ¿Dónde era eso? Eso también, otra estancia que se le llama la estancia del miedo y también hace más de 40 años que está deshabitada porque lamentablemente la última familia que vivió tuvo consecuencias muy tristes. ¿Buscan solamente casos así como mitos así uruguayos de lugares que se saben que están embrujados y nunca se han hecho pruebas? Este lugar nunca, no es un lugar famoso. Este lugar nos llegó después que el programa estaba al aire. La gente nos manda cientos y cientos de historias. No sé si te ocurre a ti, pero fíjate que nosotros en algún momento, porque hicimos muchos de estos casos, y es una pena decirlo, pero dejamos de hacerlo en este programa que fuimos uno de los primeros en partir, porque en algún momento, y hablo con la absoluta verdad, se hizo bastante insostenible para muchos de los que participábamos ahí, porque te vienen... ¿Te cargaban negativamente? Sí, es mala onda. De hecho, las chicas con las que trabajábamos en aquel momento, estaban Andréa Casas, estaba la Javiera Aceveo, pidieron por favor no hacerlo más, porque era complicado para su propia vida. ¿Te pasa eso, Ignacio? Sí, es cierto. ¿Y cómo te limpias? Hay maneras de limpiarse, de bañarse con sal, lo más sencillo. Pero de hecho, yo quería preguntarte, más o menos relacionado con lo que dice Salfate, tú en algún minuto, estás acostumbrado a esto, pero has sentido miedo, un miedo que tú le dices a tu equipo, ¿saben qué? Vámonos de acá y da lo mismo el programa, da lo mismo lo que grabemos, porque da un miedo... No solo escuchar la voz, se siente algo. Sí, exactamente. Es difícil de transmitir a través de la cámara las sensaciones del momento. Y el miedo, por supuesto, es una reacción humana y ante lo desconocido o ante lo que no esperás, te asustás. Es una reacción biológica de defensa del cuerpo. A medida que uno va tomando experiencia, ese miedo va cambiando, porque también empezás a conocer tu cuerpo, tus reacciones y sabés que puede estar por pasar algo. De todas formas, cuando esa sensación llega a un tope o a una manifestación física... Tan grande como este. Como el rasguño. Exacto. Ahora, fíjate que, aunque parezca increíble, pareciera que uno debiera creer que estas cosas solo suceden en lugares cargados, como decimos acá. Fíjate que si uno hace este experimento, incluso en tu propia casa, nueva, y todo lo demás, fíjate que tú hay un porcentaje altísimo de poder captar algo así. ¿Qué sacamos por conclusión? Que pareciera que estamos saturados, rodeados de esta presencia. ¿Te acuerdas que una vez estando en programa nos escribió mucha gente cuando, estamos hablando años atrás, cuando era la era de los mails, que no existía el Twitter todavía y todo, hace años, y nos escribían que en el programa habían visto una presencia que estaba al lado... ¿Te acordás? Sí, se olvidó loca la gente, porque varios que tenían cierta capacidad de empezar a decir, sí, yo no lo hubiera dicho, pero ya que partieron con esto... Y en mi casa yo escucho, fíjate, yo ya estoy acostumbrada a escuchar cuando tú aprietas el interruptor de la luz, que es como tic, o que se cierra una puerta, ya llevo 10 años viviendo ahí, ya me acostumbré, al principio me da miedo, pero después como que tú te acostumbras a vivir con este tipo de ruido, que no es lo mismo que el crujir de la madera... ¿Y no soy de algún lugar que te gustaría ir, así como icónico, que te gustaría revisar? ¿A nivel mundial? A nivel mundial, en Chile... Sí, me encantaría visitar y conocer e investigar, por ejemplo, lo que se siente y lo que se puede documentar en un campo de concentración, por ejemplo. ¡Muchos dolores ahí! Exacto, pero no por el morbo, sino porque... Para el que te ha cargado estado, mejor. Exactamente, para ver, porque tengo muchos conocidos, muchas personas que han estado y me dicen, se siente una sensación muy extraña. Para tratar de documentar si esa sensación efectivamente tiene que ver con los campos electromagnéticos, si tiene que ver con psicofonías... ¿Hasta cuándo vas a estar acá, Ignacio? Y bueno, en principio, hasta el fin de semana que viene. Y si la gente te quiere seguir... La gente te quiere seguir o ver en alguna red social, ¿dónde te buscan? Bueno, tenemos en Rastros, el programa que se emite en Uruguay, se llama Rastros OK en YouTube, pueden ver todos los capítulos de las tres temporadas, Rastros OK, y en Twitter, bueno, soy Esquivel99. Ignacio, te queremos agradecer por haber venido hoy día, mucha suerte. No, les agradezco a ustedes, en verdad, por este espacio, es un gusto estar acá. Lo vamos a seguir invitando, maestro. Maestro, antes de irnos, ¿qué tenemos esta noche en el expediente? Apro...